Bueno y hola gente, estoy continuando acá con Dino Crisis, un juego que lo había dejado. Bien. Tengo para comprar estas mierdas, que no me alcanza la plata, como siempre. Ah, voy a comprar vida. Uh, no tengo nada. Bien. Botiquín pequeño. Como ven lo estoy jugando en difícil, así que tengo pocas cosas. Vamos a agarrar esto, y vamos a dejar un lugar, por si encontramos algo nuevo. Bien. ¿Cómo mierda abro la puerta? Así. Estamos afuera. Tengo que ir a buscar algo para arreglar el barco, que me habían roto, me sabotearon el barco. Que es la maquina para viajar en el tiempo a la vez. Tengo... me han confundido el botón. Bien, tengo que ir a las zonas que nunca fui. Uh, acá estaba el dinosaurio este. Por acá no puedo ir. No. Ole, baboso. No me acuerdo como abría las puertas. Acá está. Ponlela acá. Acá hay otro. No, subí. También está el Dino Crisis 1, que es un survival. Ese depende, está mejor, digamos. Es como muy... Un Resident Evil, digamos. Pero de los viejos tiempos. Porque estos son de los mismos creadores. Eso se lo había dicho antes, pero como hace mucho que no lo juego. Es como que... Juego de puta. Juego de puta dos veces. Le sigo esquivando. No, no ataca. ¿Cómo era? ¿Cómo mierda atacó? Sí. Ah, me confundí el botón por eso. ¿Cuánto hace en un juego esto? ¿Cómo atacó? Ah, ahí está. Bien. Un juego de la Play 1. Pero tiene muy buenos gráficos. Selva, Ruta Norte 3. Bien. Creo que había que seguir. ¡Má, puto! ¡Puto! 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 ¡Moriste mierda! ¡No, no, no! Pero que me cago en la vida. Mirá, me sacó la mitad. Pero apuntale, mierda. Yo le jugaba bien a esto antes. Me cago en la puta. Me confundo. De botón. Bueno, es que estoy jugando con el teclado de una forma muy incómoda. ¡No! ¡Subí! ¡Mierda! ¿Por qué no configuro mejor los botones? Me pregunto. ¡Mierda! A ver. Este es mapa. Me cago en el mapa de mierda. Bueno, ahora vengo cuando sepa usar los botones. Bien, acá está. Con la C. Objeto. Cura. Un botiquín. Estos. Me queda vida. Sí, al máximo. Salgo con algún botón. Usé una mierda al pedo. Un gameplay de troll nada más. ¡Qué patero! Bien. Creo que es hasta que sepa usar bien los botones. Esta mierda. Ah, tengo que probar si me anda con un joystick. Y así lo... Acá que lo juego mejor. Voy a comprar acá, así que acá corto. Me continúo. ¡Puto! Vamos, vení. Los voy a matar, así tengo más puntos, así me compro cosas. Ah, no morís más vos, ¿no? ¡Olé! Ah, mierda, moriste. Se alenta todo. Ahí está. Bueno, ahí. Moriste. ¡Me persiguen todos! Bien. Abro la puerta. Bueno, acá van a venir muchos dinosaurios. Ahí los voy a matar todos. Listo. Despejado. No, falta este. Bien. Vienen más. Ya matamos a todos. Ahora van a venir otra vez. O sea, si vos te vas de la pantalla y volvés, vuelven. Eso es lo malo. ¿Ves? Cada vez que... Ay, se me mandó a cualquier lado. Venga. Ahora, donde hay que ir ahora es a donde vimos a los soldados, esos que nos atacaron antes. Con la mina. ¿Ven? A ver. Voy por acá. Sin daños. Bien. 6.000 puntos más 7.000. Ya no tengo balas. Voy tirando a vos cortes. No. Pero no se giró el hijo de puta. ¿Ven? Mirá acá. Objeto. Cura. Botequín pequeño. Voy a tomar... A uno. Ahí está. Bien. Voy a tratar de escaparme rápido. Igual se hizo algunos puntos. Me van a agarrar. ¡Ole! Contraataque. Ah, comela. Ahí está. Creo que volví todo por atrás. La idea era que avance, ¿no? Ay, qué mierda. ¿Yo vino por acá? Ay. Era por acá el camino. Y no sé, volvió. Bueno, acá vamos derecho. Giramos acá. Ah, ahí tengo que escapar. Bien. Encima con el Fraps. Cuando le puse el OAD, no sé qué hice. Y bueno. Le puse el OAD y volví a empezar otra vez el nivel. Por boludo. Y, uh, me mandó la mierda. ¡Levántate! 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 Objeto oscura. Es que... Estoy con una dificultad muy alta, me parece. Se hacen mierda de una estos dinosaurios. Bien. ¡Escapemos! Listo. Camino del laboratorio. ¡Uy! 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 Bien. De paso le voy diciendo que... Sobre el tema de The Walking Dead. Para los que dicen si lo iba a seguir o no. Lo voy a seguir. Ya lo estoy bajando. Lo que pasa... Yo tenía otro The Walking Dead. Con el capítulo 4. Y no me anduvo ese. Y bueno. Ahora lo estoy volviendo a bajar. Así que, bueno. Vamos a deshacernos a este dinosaurio. ¡Molíte mierda! ¡Pero puto! ¡Mierda! ¡Vas a morir! ¡Te vas a sufrir! ¡Hijo de puta! Ahí está. Bien. Ahora hay que cortar acá. Bien. Pero antes voy a agarrar municiones. ¿Sabes cómo estoy? 30. Sí, voy a agarrar municiones. Venimos para acá. Para de acá no hay ningún archivo. Ahí. Vamos a solucionar esta. La vamos a solicitar porque va a haber un dinosaurio. Que va a ser un troll de mierda. No va a joder siempre. Bien. Grabo con el teclado. No me acuerdo cuál era. A ver, le pongo load ahora. ¿Viste? Ahí está. Bueno, el F1 grabo. El F3 es el load. Bien. Es el que está atento siempre que nos vamos. Siempre van a ver... Siempre hay dinosaurios. Siempre tres de estos. Listo. Abrimos. Entrada del laboratorio. Este nivel es una mierda. Hay marcas. Sí. Pásense. ¡Chu! Una cinemática. ¿Qué? Estos dinosaurios son fáciles si vuelves a matar. Es más, me encanta. Porque es como cuando vuelve a atacar como si destruye el cerebro. No sé. El ruido que hacen. Y... Está bueno para matarlos y hacer combos. Y hacer puntos. Porque la verdad son fáciles. Bueno, ahí me cago el hijo de puta. Me cago otro más. Ahí está. Bueno, si lo sigue. Me voy a matar. ¡Olé! ¡Olé, puto! Va a venir de frente. ¡Olé! ¡Olé, puto! ¿Más? ¡Mierda! Está cerrado electrónicamente. Sí. Bien. A ver. Lo que necesitamos es una tarjeta. Objetos. Ahí está. Usamos la tarjeta. Pasamos. Esto es una mierda. Voy a estar acá como una hora. Bien. Vamos por acá. Esto ya que están abrando rápido. Y acá vamos a usar la tarjeta. Otra vez. Objetos. Y acá viene el troll número uno. ¡Ey! ¡Eso es mío! La tarjeta ha sido robada. Debes recuperarla. Y la puta que te parió. Bien. Tengo que encontrar la tarjeta otra vez. Que la tiene el dinosaurio ese. Los... Hay que pasarlo por ahí abajo. Por los tubos esos. A los... Cosos de... ¿Cómo se llama esta mierda? Del aire. Bueno. Acá hay un... Archivo data. Dinosaurio compis. Esta mierda. Esto a ustedes le dan lo. Déjenle pausa. ¡Eso es mío! Igual tampoco es muy importante. Ahí está. Bien. A ver... Ese lo dejamos abierto. Esto de acá abranlo. Porque hay que venir a encerrarlo acá al dinosaurio. Esto si abranlo. Oh, bueno. Dejen un abierto, ¿no? Es lo mismo. Pero yo voy a dejar ese. A ver... Capaz que dejo esto también abierto. Bien. Acá hay otro más para leer. Bien. Estará acá esta mierda. A ver. No hay nada. Hay que irlo a buscar como un pelotudo. Esto vamos a cerrar. Voy a cerrar este. Bien. Está todo bloqueado. Las mierdas volvieron. Para complicarme más el día. ¿Alguno más? Joder, puta. Ah, bueno. Vienen con todo. ¡Ole! ¡Mierda! ¡Má, puto! Ahí viene el dinosaurio. Hay que... Tratar de agarrarlo de una forma de mierda. Y me vienen a joder. Bueno, esta parte va a ser imposible. Porque yo... Si lo jugaste fácil, estas mierdas no están que te atacan. Entonces es más fácil irlo a buscar. Hay que... Me cago en la mierda. Hay que... Pasarlo por esos conductos de mierda. Y no puedo. Cura, botiquín... No, esto no. ¡Ey, no! Y lo usás, mierda. A la mierda. Bueno, de alguna forma voy a tratar de pasar esto. Dale, anda por allá. Vamos, avanza. Decime que se vino por acá y no salió. No está acá. No está acá. ¿Dónde está el dinosaurio de mierda? Acá está, mirá. Dale, avanza. Le voy a abrir esta puerta. Así lo jodo. A ver. Vamos a ver que venga acá. Que entre, por favor, que entre. Pasá por el puto agujero, dinosaurio de mierda. Me haces enojar la vida. Lo pasás por ahí, mierda. No me jodas. La puta que te parió. Vale. Se queda trabado. Se buggeó la mierda. Dale. Vamos a. Vamos a mierda. Vamos. No. No, 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 no. Ole. Uy, la tengo de frente. Bueno. Corto esto. Y lo pongo cuando lo haya atrapado. Espero algún día. Nos vemos, gente. Porque no sé si voy a terminar. Chao. Ahí pasó por el agujero ese de mierda. Ahora voy a... A bloquear acá la entrada. Rápido, antes que se escape otra vez. Ahí está. No lo dejes ir. No lo dejes ir. ¿Por qué? Dale. Entra mierda. Entra ahí. Por favor, entra ahí. No. Mira cada mierda. Hijo de mil putas. Bueno, acá cambian el arma. Secundaria. No. Secundaria no. La principal tiene que ser. Principal. Esto es bueno porque lo vas... Mira. Vas haciendo un caminito. Y me fue para el otro lado. Y más vale que no te escapes por ahí. Bien. Dale. Dale. Te voy a prender fuego. Mierda. ¿Por qué no lo matás? O sea, es fácil matar a un puto dinosaurio con un lanzallamas. Y se te mete abajo de la cosa y no lo podés sacar. Y me cago en la vida. Dale. No te vayas por ahí. Mierda. No. No te escapes. No te escapes. No te escapes. No. 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 Ahí está. Estamos atrapados entre tú y yo. Entre vos y yo. ¡Ahí entro! ¡Entro! ¡Entro! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Oh! Nos regala una tarjeta ahí. No sé qué mierda. Ahí le dan lo. ¡Qué nivel de mierda este! Entre que fue un gameplay aburrido este. Porque no me daba pie para decir ningún chiste ni nada. Un boludez como siempre suelo ser yo. Fue una mierda irlo a atrapar. Esta mierda. Ahí está. Bien. Espero haber agarrado la cosa. Sí. No te dejas salir nunca más de ahí. No se abrió de mierda. Voy con el... A ver. Arma. Principal. Voy a usar esta. Voy a comprar algunas municiones y algo de eso. Así que corto. Bueno. Me aumenté más 50... Bueno. Me aumenté más 50 tiros de acá. Esto. Ya tengo botiquín. Así que nos vemos. Nos vemos. Obrimos la puerta. Uy mierda. Objeto. Objetos. Ahora sí. Ya ve. No nos van a joder nadie. Pensé que era un video y me cago. Ahí está. Bueno. Un gameplay de troll. Ah. Miren esto. Parece que hay el cuerpo de un joven. En el líquido conservante. Bien. Acá estamos los que necesitamos. Esto que gira y flota misteriosamente. Tiene la batería de arranque. Bien. Misión prioritaria. Llevar la batería de arranque a la patrullera. Y ahora agarramos esto. Bueno. Ahora nos muestra donde hay que ir. Que ya sabemos todos donde hay que ir. Bien. Acá. Acá hay algo. Parece que sí. Lo mismo dice. Agarramos esto. 17, 18 años. Esto es importante que lo lean. ¿Ves? Aparentemente. Esas mierdas son estas cosas raras. Que hay en unos tipos acá conservados. Y es bastante raro esto. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos gente. Chau.